¿Qué te viene también en este libro? Las frases exclamativas Que empiezan con que y luego tienen un adjetivo Por ejemplo ¡Qué guapo! Cuando uno se arregla, se afeita, se peina y todo eso Pues dicen ¡Qué guapo! ¿Vale? No viene muy guapo ¡Qué divertido! Por ejemplo O cuando quieres decir que algo te parece Muy algo Muy lo que sea ¡Qué! ¡Qué fuerte, tío! O sea ¿Sabes lo que significa que fuerte? ¡Qué fuerte! O sea Los pijos ¿Sabes lo que es un pijo que habla así? ¡Hola! No sé qué No sé cuánto Las pijas ¡Qué fuerte, tía! O sea Yo qué sé ¿Qué podría ser fuerte? ¡Se me ha roto una uña! ¡Qué fuerte, tía! O sea ¡Qué total! ¿Vale? ¡Qué fuerte! Es una expresión Que no quiere decir nada O sea Cuando algo te parece muy Muy... Muy... No sé Cuando algo te impresionas Dices ¡Qué fuerte! Pero eso lo dicen los pijos nomás Las personas normales No decimos esto O lo diríamos Si hubiéramos un hombre muy fuerte O levantar mucho peso Y dirías ¡Qué fuerte es ese hombre! Pero no ¡Qué fuerte, tía! O sea Suponen que puedes llevar un verbo después Por ejemplo ¡Qué gracioso eres! ¿Vale? ¡Qué gracioso eres! O ¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera llevas! ¿Vale? ¿Qué borrachera llevas? ¿Cómo vas? A ver Tío ahí donde tú Me diga ¿Qué pasa? ¡Qué borrachera! ¿Y esto? ¿Qué borrachera llevas aquí ya? Siempre da frases exclamativas Si empiezan con 15 O bien alguna serie No Yo puedo decir Ya que estoy La puta hostia Es exclamativo Y no lleva a qué O vaya por Dios Lo lleva a qué ¿Vale? ¡Qué gracioso! ¡Qué borrachera llevas! Otra con verbo ¿Qué? Pedazo De coche Te has comprado ¿Vale? ¿Qué pedazo de coche Te has comprado? ¿Eh? Sí 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 Está el sujeto Con nombre Y está el verbo ¿Vale? Pero más largo Un pedazo de coche No es un trozo de coche Sino quiere decir Que es un coche muy bueno ¿Vale? Eres un pedazo De jugador de fútbol Pues que eres un jugador de fútbol Muy bueno Sí Pero realmente significa trozo Dame un pedazo de carne Un pedazo de carne Te cortan un trozo de carne Esto es un pedazo Esto es un pedazo Pero aquí Aquí Si se dice Eres un pedazo de cabrón Es que eres muy cabrón ¿Vale? Si eres un pedazo de jugador de fútbol Es que eres un muy buen jugador de fútbol ¿Vale? Es raro Pero por eso te lo pongo Para que vaya cogiendo vocabulario ¿Vale? Es que eres un pedazo de jugador de fútbol